No, este padre es más guapo, tu hermano es más guapo. Ah, qué bueno, qué bueno. Me alegro venir a los tiempos. Sí, esto es algo muy bonito de verdad, comparar aquí con toda nuestra familia, nuestro hermano, nuestro tío, nuestro primo. Y esto es algo muy bonito y de ahí la gente pueda saber de que nosotros tenemos el único motivo de seguir adelante. ¿Y qué están haciendo? ¿Están trabajando, estudiando? Sí, nosotros, bueno, aparte de que trabajando, estamos estudiando. Ya este es el último año en el colegio y ahí nosotros ya poder ya impulsar lo que es la universidad y ahí poder trabajar y todo. ¿Y dónde van a estudiar? Vamos a estudiar aquí en la universidad estatal, aquí en Milagros, en UNEMI. ¿Y cuándo empieza? Ya aproximadamente, ya sería el próximo año. Muy bien. ¿Y qué van a seguir? Queremos seguir lo que es INEMI Sistema, aunque también nosotros pensamos es para poder hacer las charlas motivacionales, porque incluso tuvimos la oportunidad... ¿Van a confiar a Lenín las charlas? Ajá. Andrés, ahí está en internet. Ya, verdad. Sí. Entonces, así nosotros queremos ya seguir adelante con eso. Qué bacán, qué bueno, qué bueno. Esperemos que ya venga el presidente. Ok, listo. Muchísimas gracias. Saludado ahí al señor Andrés Michelena. Lo saludaron ahí al señor Andrés Michelena. Los siameses de acá, de la Sola Milagros, que están bien contentos. Están bien contentos al recibir la presencia del señor presidente. Están muy contentos. Se lo ve muy animado. Sí, así es. Nos sentimos muy animados. Esta es una oportunidad nueva para seguir demostrándole que nosotros queremos seguir adelante. Sí. Muchas gracias.